Esta es la tierra de nadie, un lugar donde Oriente se encuentra con Occidente. Enemistades mortales, vendetas de tribus y guerras en montañas son una forma de vida en lo que se denomina Transcaucasia. Aquí, estas torres que se desmoronan vencieron a todos, desde Alejandro Magno a Attila, el uno, y Boris Yeltsin. Hola, soy David Adams y mi trabajo como fotorreportero me lleva a los confines de la tierra. Ahora mismo estoy en Georgia, en Tushetia, una tierra que nunca fue conquistada. Pero también es una tierra de riquezas legendarias, el lugar donde los legendarios héroes, Hazón y sus argonautas, vinieron en busca del bellocino de oro. Viajes al fin de la tierra En busca de Hazón y los argonautas Estoy navegando frente a las costas de Georgia, una vez una república en la ex Unión Soviética. Y estoy siguiendo el rastro de algunos de los primeros exploradores del mundo. Hace 2.500 años, un bote llegó a esta costa. A bordo estaba Hazón y sus argonautas. Ese faro marca la desembocadura del río Hrani, el curso de agua por el que ingresaron a la tierra del legendario bellocino de oro. Estoy aquí para ver lo que hay detrás de esa leyenda y descubrir lo que Hazón hallaría si estuviera con vida hoy. Mi viaje comienza en las costas orientales del Mar Negro. Desde aquí me interno en el Cáucaso, siguiendo la mítica ruta de los argonautas hasta llegar al Mar Caspio. Por supuesto fue en gran parte imaginario, un mito. Según la leyenda, Hazón navegó aquí con su barco, el Argos, para responder un desafío. Si iba a una tierra más allá de los confines de la tierra y traía de regreso un bellocino de oro, sería coronado rey al regresar a Grecia. Por eso, si quiero seguir sus pasos, necesito mi propio transporte, mi versión de largos. Luego de la nada, la vi. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Era azul, brillante, rusa. Pero, ¿estaba a la venta? ¿La vende? Se vende. ¿Es una moto rusa? Como pueden ver, el idioma de Georgia no es mi fuerte. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene? ¿Diez? La conversación no llegaba a nada cuando, en forma repentina e inesperada, llegó a mi vida la muchacha que sería mi ángel de la guarda. ¿Puedo ayudarte? Hola, sé que la vende, pero no comprendo lo que me dice. ¿Cuántos años tiene la moto? Tiene unos años, pero está en buenas condiciones. Edad, kilometraje, estado, todo parece bien, pero... ¿Y el precio? ¿Cuánto quiere? Dice que 2,000 lari. ¿Sí? ¿Funciona? Ahora las cosas no marchan muy bien. Cuanto más intenta darle vida a su vieja máquina, menos interesado estoy. ¿Puedo intentar? Quizá pueda hacerlo. ¿Por qué no? No enciendo una moto con el pedal desde los días de andar con mi antigua moto por el monte australiano. Nadie quedó más sorprendido que yo. Bien. ¡Qué suerte! Pero al mirar esos rostros, no estoy tan seguro. Quizá ellos sepan algo que yo no. Pero correré el riesgo. La compraré. Ahora necesito una guía. Y quizás, solo quizás, también la haya encontrado. Conozcan a ella. Al igual que muchos georgianos, está familiarizada con la leyenda del bellocino de oro. Entonces, ¿para eso habrían venido Hasson y los argonautas? Sí, ellos navegaron hasta el río Rioni, hasta Kutai, sí. Pero ahora es imposible porque hay muchas barreras. Gracias. ¿Ellos buscaban oro en las montañas? ¿Te refieres a Svanetia? Sí, Svanetia, sí. Y ya parece saber todo sobre la leyenda. Mejor aún, es etnóloga. Pero mi pregunta es, ¿vendrá conmigo? Para hablar con la gente. Bien, estoy atareada, pero ¿qué tal si lo veo hoy? ¿Sí? Te haré saber si puedo. De acuerdo. Tengo muchas cosas que hacer. Si eres valiente para andar en esa moto. ¿Sí? Sí. Así que en mi moto de Mita 83 y usando cascos del ejército ruso, nos dirigimos hacia el norte. ¿Sí? Mi poder de persuasión funcionó. ¿Conoces el camino? Sí, lo conozco. ¿Para salir de aquí? Sí. ¿Por qué no tengo mapa? Sí, conozco bien el camino. Pronto estábamos en camino abierto y estaba lleno de motos antiguas. Es verano en Georgia. Está cálido, verde y exuberante. Los árboles a lo largo del camino le dan un aspecto europeo. Uno no pensaría que está en Asia Menor. Pronto cruzamos el río Rioni y pasamos por el legendario punto donde se supone que los argonautas llegaron hace unos 2.500 años. Esto es Kutaisi, excapital del antiguo reino de Kólkida. Kólkida fue el nombre que los griegos dieron a esta parte del mundo. El nombre Georgia llegó después. Una deformación del árabe, Gergi. Kutaisi tiene algunos edificios espléndidos. Muchos datan de la era soviética. Pero estamos buscando uno en particular. Un palacio de placer para uso de los generales rusos y de los miembros del Partido Comunista. Fue construido en un sitio de aguas termales. El gran Spaz Kaltubo. En el interior me aguardan con algo especial. Una extraña mezcla de baño con potro de tortura. Antes de que me sumerjan, me sujetan con un arnés especial con el que me estiran. Tienen algunos problemas porque soy demasiado largo. Obviamente los generales rusos son 10 o 14 centímetros más cortos que yo y ahora mis pies sobresalen. Tal vez no puedan estirarme. Mientras me estiran los miembros, Illa recibe otro tipo de masaje que se parece aún más a una tortura. Tal como dicen, no hay miel sin hielo. Durante años, la jerarquía soviética llegó desde lejos para deleitarse en estas aguas. Pero el cliente más famoso también era el hombre que fue el invitado de honor en su inauguración. La primera persona en dar pasos en estas aguas fue el georgiano más infame, José Stalin. Él fue el monstruo quien en las décadas del 30 y 40 fue responsable del encarcelamiento y muerte de millones de personas. ¿Quién sabe qué dijeron y decidieron aquí mismo con sus generales y ministros? Lo que no habrán discutido eran los defectos físicos de Stalin. Tenía un brazo atrofiado y, supuestamente, dos dedos del pie fundidos. Y mientras los ricos y poderosos se deleitaban en escaltubo, los pobres debían conformarse con el río. Un río que se volvía cada vez más estrecho y menos navegable para barcos como el legendario Argos. Mañana seguiré los pasos de Hazón hacia el lugar donde obtuvo el vellocino de oro. Pero quizá haya algo más que el mito que se ve a simple vista. Kutaisi es la segunda ciudad de Georgia. Y según la leyenda de Hazón y los argonautas, fue en Kutaisi donde hallaron el vellocino de oro. Mi viaje me trajo desde el Mar Negro hacia la Transcaucasia georgiana. Estoy por dirigirme hacia la provincia de Svanetsia, en lo alto del Cáucaso, siguiendo el legendario rastro de Hazón. Cuenta la historia que el rey Etes había escondido el vellocino de oro en algún sitio aquí, en un bosque encantado. Pero antes de que Hazón pudiera tomarlo, debía enfrentar dos desafíos. El primero era vencer a dos toros que lanzaban fuego y luego colocarles un arado. Y el segundo, vencer a la gran serpiente que custodiaba el vellocino. Hazón enfrentó ambos desafíos y como recompensa no solo obtuvo el vellocino, sino también a la hija del rey, la princesa Medea, en matrimonio. Eso dice el mito. Y parte es realidad. Para averiguarlo, me dirijo río arriba hacia territorio peligroso. Y como para comprenderlo, en el camino hay un puesto de control. Las tropas de las Naciones Unidas controlan la disputa territorial. Forma parte de una larga contienda entre Rusia y Georgia. Y si bien las tropas están aquí como fuerzas de paz de las Naciones Unidas, es difícil que sean imparciales. Son rusas. Durante siglos, las tribus transcaucásicas han estado en guerra entre sí. Y ahora mismo visitaremos a una de ellas en Svanetsia, tierra de los guerreros Svan. ¿Quiénes son los Svanets? Los Svanets son georgianos, son pequeños grupos étnicos. Viven desde hace siglos en lo alto de las montañas. Nadie sabe exactamente cuándo y desde dónde llegaron a Svanetsi. Cuanto más avanzamos, más son los signos de peligro. Pasamos junto a un policía custodiando el camino contra los bandidos. Hace apenas una semana, un viajero fue raptado en este camino. Pero hay otras razones por las que la gente fracasa en el Cáucaso. ¿Qué es esto a los lados del camino? Los vi todo el tiempo. Son santuarios por las personas que murieron. A veces beben y cuando están ebrios, convocan. ¿Personas que salen del camino y mueren aquí? He visto muchos santuarios en los caminos, pero este tiene un particular estilo georgiano. Esto es vodka. ¿Para qué es el vodka? La gente, parientes, amigos, cuando se cruzan, beben por sus memorias. ¿O sea que podemos beberlo? Sí, ¿por qué no? ¿Uno brinda por algo? En general dicen que Dios bendiga sus almas. ¿Qué sucede si se detienen en cada santuario? ¿Beben y beben y luego ellos se salen del camino? Sí, por supuesto. Alguien hará un santuario por ellos. En Georgia, el alcohol es tanto una forma de vida como una causa de muerte. Así que ahora nosotros, los vivos, brindaremos por los muertos. Bien. O sea que no sabemos por quién brindamos. Por las memorias. Por sus memorias. Por sus memorias. No sé cómo se pueden habituar a esto. Creo que es muy peligroso. ¿Puedes conducir ahora? Esta vez puedo, pero quizá no después de tres o cuatro. Cada vez ascendemos más esas montañas. Algunas llegan a los 5,400 metros de altura. Finalmente llegamos a Mestia, en la provincia georgiana de Svanetsia, donde los Svans viven aislados desde hace más de 2,000 años. Los Svans son famosos por sus danzas. Primero las muchachas. Mientras bailan, se deslizan por el suelo como princesas de una historia de hadas medieval. Los hombres también usan trajes medievales y tienen actitudes acordes. Para ellos es una tradición de honor, cortesía y caballerosidad. Hasta hace poco algunos de ellos aún usaban chaimeo. Y esta reputación se remonta hasta mucho tiempo atrás. Hace más de 2,000 años, el geógrafo griego Ostrabo notó sus formas guerreras. Pero muchas de esas luchas eran entre ellos, ya que Svanetsia es una tierra de venganza. Todos esos rostros, es increíble. ¿Por qué está todo cercado? Son leyes familiares. ¿Por qué los mantienen segregados? Por las venganzas. ¿De veras? Sí, era una tradición, parte de las vidas en Svanetsia. Al mirar sus tumbas, uno ve que muchos murieron muy jóvenes. Y aún si fuera por una causa que valiera la pena, el problema es que cuando están tan aislados del resto del mundo, las pequeñas disputas pueden irse de las manos. ¿Cuál es el motivo de las venganzas? A veces es por una mujer, propiedad, tierra. A veces es por algo simple, como un cerdo. Una de las venganzas comenzó en 1950, cuando un cerdo atravesó el límite de la propiedad del vecino. Y... sí. ¿Y cuánto tiempo duró? Aún continúa. Mataron a un sujeto de otra familia el año pasado. Ajá. Es como Sicilia. Sí. Con los años, estas luchas internas tuvieron un asombroso efecto sobre el horizonte. Las familias de granjas rivales construyeron cientos de torres, una especie de Manhattan Mestia. Allí podían refugiarse si las venganzas se iban de las manos. ¿La gente vivía aquí todo el tiempo? No todo el tiempo, a veces, cuando tenían problemas con familias, vecinos y otras tribus caucásicas, se quedaban aquí. En el primer piso había alguien montando guardia. Luego de la primera línea de defensa, subimos al área de almacenamiento de alimento. Imaginen intentando subir cabras, ovejas y bolsas de granos aquí. Es para gente pequeña. Esta fortaleza tiene más de mil años. Al levantar la escalera, quedaban fuera del asedio. ¿Cubrían el agujero con esto? Sí. Continuamos subiendo y llegamos a la zona familiar. Hay mucho para subir. ¿Esto era la sala de estar? Sí, probablemente era la sala de estar, con varias ventanas. Pero la parte más importante estaba en la cima, en la torrecilla. Aquí es donde pasaban la mayor parte del tiempo. Era más cómodo estar aquí, para cuidar, ver quién venía. Hay luz y una brisa aquí. Es bonito, ¿verdad? Es bonito. Dirán que es la parte más importante de estas torres. En verdad, las construían así. Esta pared sobre la abertura evita que algo como flechas ingrese. Pero uno puede arrojar lo que desee desde la parte inferior. Así, aceite hirviendo, excremento, flechas. Pero poco podía llegar sellando todos los niveles. Podían estar semanas aquí con comida suficiente. Tal vez no sobrevivieran a la venganza, pero al menos pasaban los peores momentos. Pero el geógrafo griego Estrabo, quien escribió en el siglo I a.C., notó algo más sobre los esvans. Utilizaban un vellocino de oveja para buscar oro en los ríos cercanos. ¿Podría ser este el sitio que dio origen a la leyenda de Hazón? Mañana me adentraré aún más en el Cáucaso, donde hombres valientes cabalgan como demonios, y los ríos corren ricos en oro. Esta es una de las grandes cuencas del mundo. Aquí, los ríos de las montañas del Cáucaso corren al norte hacia Europa o al sur hacia Asia Menor. Durante siglos, en la Transcaucasia georgiana, han buscado oro en estos ríos y corrientes. Estoy dejando la provincia fronteriza georgiana de Svanetsia, y pronto me dirigiré hacia el este a lo largo del Cáucaso. Pero primero quiero averiguar la verdad detrás de un gran mito antiguo. El poblado de Lely se encuentra en lo alto de las montañas del Cáucaso. Y ya me trajo aquí porque cree que es el mejor lugar para hallar a un tradicional minero de oro de Svanetsia. Este es un poblado buscador de oro, desde hace mil años, quizás más, nadie lo sabe exactamente. ¿Tiene alguna conexión con Hazón y el vellocino de oro? Sí, aún usan todas las tradiciones y el vellocino para obtener oro. No reciben a muchos visitantes aquí, pero Lely es un poblado pequeño. Todos conocen a todos, y buscamos a un hombre llamado Guía. Guía es un pastor local, pero proviene de una larga línea de buscadores de oro, y pasa gran parte de su tiempo libre lavando oro en los ríos cercanos. Conoce muy bien este río, que aún trae oro, tal como demuestra con un rápido movimiento de su recipiente. Pero yo quería ver el método tradicional, la antigua forma que usaban para buscar oro con el vellocino. Al principio parece una rejilla común, pero al final hay una piel de oveja, un vellocino. Al ubicar la rejilla en una corriente rápida de agua y verter el compuesto acuoso, en teoría la grava más ligera es barrida, mientras que el oro más pesado queda atrapado en el vellocino. Por cierto, hay oro en estos ríos, y pocos saben dónde hallarlo. Pero Guía no tiene prisa por decirnos dónde está. No creo que nos hagamos ricos rápidamente con este método, o al menos con una rejilla de este tamaño. Pero Guía, su padre y su abuelo, siempre lo hicieron así y obtenían lo suficiente como para vivir. Y es lógico que lo hayan hecho por generaciones, quizá retrocediendo hasta los tiempos de Hazón. Quién sabe, quizá en verdad pudo tener un vellocino de oro. Pero este era sólo el comienzo del legendario viaje de Hazón. Él ahora debía llevar de regreso el vellocino de oro para reclamar su trono. Pero según una versión del mito, los argonautas no fueron hacia el oeste, la ruta directa para regresar a Grecia. Fueron hacia el este, hacia el mar Caspio. Y es al este hacia donde iré también yo. Por supuesto que quienes hacen los mitos no tenían idea de la topografía. No se dieron cuenta de que Transcaucasia era una tierra de montañas y ríos que corrían al norte y al sur, más que en el este y el oeste. Pero quienes hacen mitos nunca dejan que los hechos se entrometan en una buena historia. Estamos ingresando a la provincia de Tushetia, en una de las regiones más remotas del Cáucaso. Para llegar allí debemos ir a caballo. Solo se quedan aquí los meses de verano. ¿Luego bajan? Sí. En invierno está todo cubierto de nieve. Sí, hay nieve muy alta en invierno. Una vez más, estoy rodeado de torres transcaucásicas. Estas torres son del siglo XV. Pero estas torres fueron construidas por un motivo muy diferente. Son torres de señales para avisar el avance de atacantes enemigos, los chechenos. El límite checheno se encuentra del otro lado de las montañas de aquí. La última vez que usaron las torres fue por un conflicto en 1928. Illa me lleva a conocer a un amigo que vive con su familia en un remoto valle de Tushetia. En los meses de verano, Levin y su padre crían ovejas y cabras. Los ayudamos a llevarlas hacia tierras más altas. Levin, ¿siempre cabalga sin montura? Si tiene algo de equipaje y va muy lejos, en ese caso lleva montura. Pero en general cabalga sin montura. Parece un indígena estadounidense. Sí, parece un indígena estadounidense. Cabalga igual. Al igual que muchos de quienes viven aquí, Levin es un brillante jinete. Para la gente de Tushetia, hacer buenos jinetes es cuestión de vida o muerte. Durante siglos, los guerreros de Tushetia han perseguido a los chechenos fuera de sus poblados y sus rebaños. Ahora utilizan su ruda cabalgata para fines más pacíficos. En un par de días, habrá una carrera de caballos, una de las más rudas del mundo. Es hora de la celebración. En la casa de la familia de Levin, todos preparan una típica comida de Tushetia. Se llama pomeni. Hay una cena esta noche y estamos invitados. Más comida. En toda cena georgiana conviene tener una buena cabeza para el alcohol. Los brindis llegan rápido y son fuertes. En general lo hacemos. Hacemos un brindis de bienvenida y luego todos hablan de caballos. Háblame sobre el caballo y la gente de Tushetia. Son jinetes fantásticos. ¿Por qué son tan buenos jinetes? No lo sé. No lo sé. Nací y crecí sobre un caballo. Pero todos los de Tushetia. Todos. Sí, todos. ¿También utilizaban los caballos en la guerra? Sí, sí. Lo más importante en la vida de la gente de Tushetia era el caballo. También durante las peleas. Luego, más brindis. Por Georgia y Australia. Estamos bebiendo buen vino de Georgia. No hay escapatoria. Cada trago debe consumirse hasta el final. Y se espera que todos conserven el control de sus facultades porque ninguna fiesta georgiana está completa sin baile. Las danzas georgianas parecen estar conducidas por los hombres. Luego es el turno de las mujeres, pero supe algo más sobre ella. es una espléndida bailarina. Al día siguiente, Levin quiere mostrarnos una parte extraña y algo grotesca de la historia de Tushetia. No lejos de aquí se encuentran las bóvedas de cuarentena, donde venía la gente si la peste bubónica o muerte negra azotaba los valles. En realidad, es un cementerio casero, sin sepultureros ni funerarias. Es probable que sin siquiera la extrema unción de la iglesia. Todo lo que la persona hacía era venir aquí, arrastrarse a su hueco y morir. ¿O sea que la gente venía a morir aquí cuando tenía peste? Sí, se autoaislaban. ¿Saben qué edad tiene este cuerpo? Tiene unos tres siglos. ¿Tres siglos? Cada familia tenía su propia cripta, como esta. Sí. Sí. ¿La gente venía a traerles comida? Sí, a veces les traían, pero sí, era esa enfermedad. Los dejaban. Si estaban seguros de que no sobrevivirían en esta cueva, no les traían. A veces las madres venían con las cunas con sus bebés. Sabían que si tenían peste, ambos... Ambos morirían. La muerte ha sido una realidad constante en el Cáucaso. Ya fuera por venganzas, ataques chechenos o peste bubónica. y mientras escuchamos canciones de pena, arde el fuego sobre las torres. Esta vez no es una advertencia ante ataques enemigos, sino para convocar a los mejores jinetes de la tierra. Mañana será la gran carrera, una verdadera cabalgata de gloria o muerte por terreno agreste, y yo intentaré participar. Una vez al año en la República de Georgia descienden desde todos lados a este remoto valle en lo alto del Cáucaso. Es la carrera de los valientes jinetes de montaña de Tucheti y se dice que es una de las carreras más difíciles del mundo. A medida que atravieso el Cáucaso, siguiendo los pasos de Hazón y los Argonautas, me dirijo hacia Azerbaiyán y el Mar Caspio. Pero por el momento tengo una carrera que correr. En un antiguo festival pagano matan a un carnero y colocan su cabeza sobre un santuario. Es esto lo que simboliza los espíritus del valle. Son apenas las ocho de la mañana y comienzo a preguntarme qué espíritus están invocando, si los del valle o los del vodka. Levin realiza su propia ofrenda y es uno de los favoritos. Espera que los espíritus sean amables con él, pero para reasegurarse enciende velas bajo la atenta mirada del carnero. Por ahora son las once de la mañana y los espíritus del vodka en verdad están volando, aunque aún no afectaron el equilibrio de nadie. Bajar parece un desafío mayor que subir y otro vaso de vodka aguarda en la base. Aquí sirven vodka a granel. En una curiosa conexión con Jasón, el premio es un bellocino. Nos dirigimos valle arriba hacia la línea de partida. Las monturas son opcionales y por fortuna opté por ella. Llueve, no son las condiciones ideales en estos ocho kilómetros libres para todos. Es una carrera de caballos en su máximo desenfreno. Pronto la lluvia y la arenilla cobran su precio. Un jinete cae a poca distancia de la partida. Otro cae casi sobre la línea de llegada, si es que hay una línea. La carrera parece apagarse en el caos donde se reúnen espectadores y caballos, a veces en forma muy violenta. ¿Quién ganó? Bien es un tema para debate y quizá aún lo sea. Este padre está seguro de que su hijo ganó. Quizá lo hizo, como fuera. Tiene algo del componente de las leyendas. En cuanto a mí, aún con montura, no estuve en la corrida. Yo parecía como de piedra. El problema fue que las riendas se salieron, quedaron colgando detrás del caballo y no pude verlas. No es para decir que me habría ido mejor si no hubiera arrastrado allí abajo. Hicimos unos ocho kilómetros por este terreno escarpado. No me asombra que yo haya llegado último. Estos hombres son jinetes absolutamente brillantes. Con una lluvia intensa y el vino fluyendo, es un largo día para beber, bailar y contar historias de caballos. A medida que se acerca la noche, comienzan el largo regreso a casa. Algunos sin duda tendrán resaca todo el camino. Lamentablemente es hora de partir. Illa debe regresar a su trabajo en la ciudad y yo debo continuar mi viaje hacia el este tras las huellas de Hazón. La ruta nos lleva a la capital de Georgia, Tbilisi, donde vive Illa. desde aquí hay una vista interesante. Hermosa, sí. Tbilisi, con sus castillos, bulevares e iglesias ortodoxas, ha sido la capital de Georgia desde hace 1400 años. Pero es una ciudad con una historia turbulenta y la nostalgia me convoca a un lugar donde estuve antes, el parlamento, donde siendo un periodista joven obtuve mi primera primicia. No es la primera vez que estoy en Georgia. Hace 10 años estuve aquí en uno de los hechos más importantes de la historia georgiana moderna, cuando el nuevo presidente Sviad Gamzakurdia declaró la independencia del tambaleante imperio soviético. Filmación de archivo. La multitud está increíblemente emocionada. Georgia es otra vez un país y una república. Pero la euforia de la independencia tuvo corta vida. Apenas 8 meses después, Georgia estaba envuelta en una guerra civil. 8 años más tarde, puede que Georgia sea más pobre, pero al menos tiene algo de estabilidad e independencia. Ahora estoy saliendo de Georgia y me dirijo hacia el este, hacia el mar Caspio. Y ya accede venir a despedirme, pero con una condición. Si ella conduce. Aduana de Georgia y es hora de despedirme de mi compañera y guía. Pasaporte, por favor. allí está la visa. Y ya regresaría a Tbilisi y a su vida normal mientras yo continuaba hacia el este y a mi vida de viajes. ¿Tienes cómo regresar? El autobús pasa cerca, no muy lejos. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Eres fantástica. Tu viaje es seguro, ¿verdad? Sí. Te llamaré desde Bacu. De acuerdo. De acuerdo. Adiós. Gracias. Adiós. Lamentablemente nos despedimos, pero mi viaje debe continuar. Ahora estoy viajando por uno de los caminos más antiguos del mundo, la Ruta de la Seda. Y estoy por abrir el capítulo final de mi búsqueda de Hazón y los Argonautas. Cinco veces al día, este mulá se prepara para realizar el tradicional llamado islámico para orar. Es muecín en la ciudad azerbaiyana de Shaqi y al llamar a los fieles no tiene ayuda de altoparlantes ni ayuda electrónica. ¡Alláhu akbar! ¡Alláhu akbar! ¡Alláhu akbar! Este es el extremo en Asia Menor de Transcaucasia y el contraste entre la Georgia cristiana y la Azerbaiyán islámica no podría estar más marcado. Estoy en el tramo final de mi viaje desde el Mar Negro al Mar Caspio mientras sigo los espíritus de Hazón y los Argonautas. Una vez en Azerbaiyán, en poco tiempo el verde de Georgia da paso al paisaje árabe. Ese mito sobre Argonautas navegando ríos se está desvaneciendo. No veo ríos y veo muy poca agua. He oído sobre un misterioso mulá que vive como ermita. Se supone que da consuelo a los viajeros. idioma, nacionalidad, fe, nada parece ser un problema. Soy viajero, he recorrido un largo camino y a veces recibe visitas de quienes no son musulmanes. Me preguntaba si podía hacer una oración por mis viajes. No sé si comprende una palabra de lo que digo pero recibo mi bendición. Su mensaje es simple. No importa de qué religión sea uno. Lo más importante es tener un Dios y tener fe. Si uno lleva a su Dios en el corazón será una buena persona. Amén es una palabra familiar y es común al judaísmo al cristianismo y al islam. Simplemente significa así sea y como para aplicarla frotando recibo una serie de golpes en la espalda con una piedra. Luego me rocían de agua y un pequeño presente. Una piedra envuelta en plástico mi amuleto de la buena suerte. y ahora estoy bajando por el camino hacia Bakú y literalmente bajando porque cuanto más me acerco al mar Caspio más bajo estoy respecto al nivel del mar. El Caspio está a 90 pies debajo del nivel del mar o sea 27 metros. En sus costas Bakú la capital rica en petróleo de Azerbaiyán. Durante más de mil años esta zona fue conocida por su petróleo. Al igual que la tela el petróleo de Bakú también se comercializaba a lo largo de la ruta de la seda. Petróleo para lámparas para embalsamar y para ungir. Se dice que el aceite que ungió a Jesucristo pudo haber venido de aquí. Los aceríes en cierta forma son similares a los iraníes pero al caminar por las calles de Bakú uno nunca lo sabrá. Si un mulá fundamentalista de Irán viera esto se indignaría. y ellos no solo objetan la decadencia de Occidente el decadente Islam también está aquí y las bailarinas del vientre que solían mover sus caderas para sultanes Khans y Shas ahora bailan para mafiosos que controlan gran parte de Bakú. Y es el petróleo lo que los trae aquí. Dicen que detrás de cada pozo petrolero acecha un grupo de la mafia pero esos pozos ocultan algo aún más feroz que la mafia. Víboras mortales. Una mordedura de una de ellas puede inyectar una dosis letal de veneno pero aquí el veneno tiene valor. El veneno de víboras se usa para medicamentos para enfermedades cardíacas y también como coagulante para cirugías. Difíciles de ver. Estos buscadores de serpientes han recibido su parte de mordeduras y han recogido serpientes durante muchos años. ¿Puedo tomar una foto? Para capturarlas inventaron herramientas especiales una vara larga para sostener la cabeza de la víbora y forceps para sujetarla desde una distancia segura. Luego a la bolsa con ellas. Luego de una mordedura de víbora tal vez uno tenga ocho horas de vida. no hay forma de que me acerque a una de ellas. Ya en el laboratorio les extraen el veneno. si hay una ocupación que requiera mano firme es esta. Un gramo de veneno de víbora se vende a 200 dólares lo cual lo hace aún más valioso que el oro. me parece recordar algo sobre Hazón y su lucha con serpientes pero a decir verdad haría lo que fuera menos abandonar el mito de Hazón hasta que yo visite las rocas de Garbistán. a mi alrededor hay evidencias de habitación humana de hace 10.000 años hay tallados en las rocas por doquier de repente veo una oveja antigua algo aún más intrigante un barco ¿pudo haber sido la inspiración más allá del mito? quizá Hazón en realidad vino por aquí de modo que regreso sobre su rastro quiero viajar en mi propio Argos donde los creadores de mitos dicen que navegaron Hazón y sus argonautas de repente el mito vuelve a inspirarme si Hazón si Hazón estuviera vivo hoy ¿dónde habría ido? ¿qué tipo de persona habría sido? tal vez habría sido un millonario petrolero extrayendo su oro debajo del caspio oro negro el petróleo que dirige las economías del mundo y aún alimenta las llamas de la creencia pero la verdad nunca es tan romántica como un mito y detrás del mito de Hazón y los argonautas es probable que hubiera una historia real una historia sobre un viaje de descubrimiento una historia sobre un grupo de hombres valientes que arriesgaron todo para viajar a los confines de la tierra y regresaron para contar la aventura feliz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.